a sólo tres horas de madrid o barcelona se encuentra valencia la tercera ciudad más grande de españa así que hoy te voy a decir las 10 cosas que tienes que hacer o ver cuando vengas a esta ciudad quiero decirte que todo lo que te voy a mostrar lo puedes conocer en una visita de dos días a valencia pues empezamos 10 en esta plaza podrás encontrar el bonito edificio del ayuntamiento de valencia la plaza es pequeña así que tu visita será muy rápida a tus espaldas el edificio de correos que también vale la pena echarle un vistazo 9 la entrada más impresionante al centro de valencia las torres de serranos esta es una de las dos puertas fortificadas de la muralla medieval de valencia que aún permanecen en pie la segunda puerta son las torres de cuarto por sólo dos euros puede subir a cualquiera de las dos torres 8 uno de los mercados de productos frescos más grandes de toda europa el mercado central de valencia es considerado una de las obras maestras del modernismo valenciano un excelente lugar para comprar jamón ibérico al mejor precio 7 la lonja de la seda es uno de los edificios más importantes de la ciudad este lugar utilizado para el comercio fue construido entre 1482 y 1548 adentro tiene un patio central con sientas de naranjas típicas de valencia desde aquí podrás entrar a la sala de contratación donde hay ocho columnas de casi 20 metros de altura pon atención en las figuras góticas detalladas en un montón de lugares una de las más famosas es esta del diablo inflando a un puerquito puedes rentar un audioguía por 6 euros para conocer más sobre este lugar incluida la explicación de varias de las figuras góticas la entrada a la lonja de la seda cuesta dos euros y los domingos es gratis 6 rentar una bici es la mejor forma de explorar lugares fuera del centro de valencia con ella vas a poder recorrer distancias más largas en menor tiempo sé que puedes tomar un taxi pero además de que andar en bici es relajante se conoce mejor una ciudad a pie o en bicicleta que en automóvil no crees hay un montón de lugares para rentarlas y pagarás unos 10 euros por todo el día 5 la playa más famosa y popular de valencia es la playa de la malvarrosa si rentaste bici aprovecha y recorre su malecón de más de tres kilómetros de largo o si no camina con calma y disfruta de sus restaurantes nosotros fuimos en invierno pero si vas en verano prepárate para ver la playa al máximo de gente para conocer la historia de la ciudad te recomiendo tomar un tour a pie gratis yo lo hice con free tour valencia punto com y nuestra guía amparo fue excelente al final no olvides dar una buena propina la plaza de la virgen es una de las plazas más importantes de la ciudad en esta plaza tienes la fuente del turia y la basílica de la patrona de la ciudad la virgen de los desamparados con suerte te tocará ver algún bailable con ropas típicas de la ciudad en esta plaza también se tiene una de las puertas de la catedral aunque el entrada oficial no es por aquí para eso sigue esta torre para llegar a nuestro punto número 3 3 esto es la bonita y arbolada plaza de la reina desde aquí podrás entrar a la catedral de valencia el costo es de 8 euros algo importante es que adentro se encuentra la capilla del santo cáliz que según dicen es el que utilizó el mismísimo jesús durante la última cena también parte de esta catedral es el famoso miguelete la torre campanario a la que también puede subir el costo es de 2 euros no es necesario pagar el acceso a la catedral para poder subir desde aquí tendrás una buena vista de la ciudad 2 antes un río hoy un grandísimo parque urbano el río turia inundó la ciudad en 1957 por lo que se decidió desviar el caos del río fuera del centro de la ciudad así fue como en 1986 se fundaron los jardines del turia es un parque muy bonito así que dedícale buen tiempo especialmente porque mide más de 8 kilómetros de largo rentar una bici para recorrerlo completo será clave 1 al final de los jardines del turia encontrarás la ciudad de las artes y las ciencias considerada uno de los 12 tesoros de españa este conjunto de edificios modernistas es impresionante tenemos el museo de las ciencias príncipe felipe el jardín del umbráculo el palacio de las artes reina sofía el hemisférico y al final el ágora con el puente del asalto del oro en este lugar tendrás fotos increíbles pues listo esas son las 10 cosas que tienes que hacer o ver en valencia y a ti cuál fue la que te gustó más dímelo en los comentarios pero sobre todo sigue viajando nos vemos pronto adiós